... Giro radical en el caso de los niños Ruth y José de Córdoba. Un informe encargado por la familia de la madre... ...certifica que los restos hallados entre las cenizas... ...de una hoguera de la finca paterna pertenecen a los niños. El forense vasco Paco Echeverría ha realizado ese informe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que decir que la policía ya había analizado esas cenizas... ...y que en su momento determinó que pertenecían a animales. Ahora, un tercer informe se que confirma... ...que realmente son de Ruth y de José. Amaya, el ministro de Interior acaba de comparecer... ...y da credibilidad a todos estos nuevos datos. Sí, ahora ya son dos informes de expertos los que confirman... ...que los dos niños fueron quemados aquí en las quemadillas. La investigación ha llegado a este punto por impulso de la madre... ...que desconfió de las conclusiones de la policía científica. Ahora, la juez de Córdoba tiene todos los informes en sus manos... ...y ya ha ordenado que sea trasladado aquí, en las próximas horas... ...el padre de los niños desde la cárcel. El doctor Echeverría realizaba un informe determinando... ...al contrario de lo que decía el primer informe... ...que los restos examinados pertenecían a seres humanos inmaduros. La Fiscalía de la Audiencia también se opone a la libertad de Yosur y Bechevarría. El informe que acaba de remitir al juez señala que no se cumplen... ...los requisitos exigidos en la legislación vigente... ...ya que los informes no señalan que se encuentre en fase terminal... ...y no cita literalmente que existe el peligro patente para su vida. Ahora el juez ya dispone de los documentos necesarios... ...para tomar una decisión definitiva. El presidente de la Junta de Galicia adelanta también las elecciones... ...al 21 de octubre. Será la segunda vez que gallegos y vascos concurren juntos desde 2009. Feijo justifica el adelanto electoral para no crear más inestabilidad a España. Las próximas elecciones autonómicas galegas... ...se celebren el próximo 21 de octubre de este año 2012. Cada vez se venden menos viviendas. Según los últimos datos oficiales, junio marcó otro mínimo histórico... ...al caer un 25% el número de hipotecas registradas respecto al año anterior. En Euskadi la caída fue más acusada, pero las hipotecas fueron mayores. Romney prepara el asalto a la Casa Blanca. El Partido Republicano inicia los preparativos de su convención nacional... ...en la que el exgobernador, Mitt Romney, será proclamado candidato... ...a la presidencia de Estados Unidos. Un nombramiento que ha tenido que ser retrasado... ...a causa de la tormenta tropical Issa... ...que en las próximas horas podría convertirse en huracán. A estas horas avanza por Florida a toda velocidad. Los gobernadores de Louisiana, Mississippi y Alabama... ...han decretado el estado de alerta ante su inminente llegada. En Haití y República Dominicana ha dejado 10 muertos. Otro menor muerto en accidente de tráfico ha ocurrido en Areatza. Un joven de 16 años ha fallecido. Una joven hay que dar atrapada en el vehículo con el que viajaba con su madre. El coche se ha salido de la calzada y ha volcado. La quema de Marijaya puso anoche punto y final a la Astenagusia... ...y en este día después ya se piensa en las fiestas del año que viene, Maite... ...y además con cambios importantes. Sí, es muy posible que el año que viene no sea todo gratis... ...y que haya que pagar por asistir a algunos conciertos. Esa es la posibilidad que ha dejado caer el alcalde Iñaki Azcuna. Además, el espacio Carola que se ha estrenado este año... ...no volverá a acoger conciertos masivos. Y es que se ha comprobado que no hay sitio suficiente... ...y al estar junto a la RIA las medidas de seguridad... ...que se han tenido que adoptar han sido enormes. Y la última feria en Vista Alegre cortó la respiración. Se vivieron momentos de auténtica angustia para público y lidiadores. Los vitorinos eran tan indomables que las volteretas fueron continuas. Javier Castaño acabó en el hospital con las costillas aplastadas. Y no hace falta irse al otro lado del mundo... ...para poder disfrutar de imágenes como estas. Las hemos grabado a tan solo 30 millas de Santurzi. En verano se organizan excursiones para avistar ballenas y delfines... ...y están siendo un éxito. John, ya esta noche tenemos partido del Athletic. Un partido que cierra la segunda jornada de Liga. Tras pinchar en casa ante el Beti, los rojiblancos... ...buscan su primera victoria en Liga en un campo... ...y un rival que no les traen buenos recuerdos. El Atlético de Madrid fue el verdugo del Atlético en la final de la Europa League... ...y fue en el Calderón donde cayeron en la final de Copa ante el Barça. Para el partido de hoy, Marcelo Bielsa apostará por el once que pasó por encima del Helsinki. Osasuna, por su parte, no termina de estrenar su casillero de puntos. Ayer estuvo a punto de dar la campanada ante el Barça... ...pero al final cayó por 1 a 2. Y en Remo esta mañana se ha presentado la bandera de la Concha. En la edición de este año participarán 31 embarcaciones... ...24 la regata masculina y 7 la femenina. Las dos clasificatorias se jugarán el mismo día, este jueves. Último lunes de agosto. Empezamos. ¡Gracias!